XF-E-S-L-R-R Hola, muy buenas Si, por supuesto, siéntate ¿Qué puedo hacer por ti el día de hoy? ¿Te gustaría registrarte? ¿Ok? ¿Tienes una reserva? ¿Sí? Perfecto ¿Te han dado un número de reserva o lo has pedido bajo tu nombre? ¿Tu nombre? ¿Ok? Voy a necesitar un carnet de identidad, si es posible, o un pasaporte Cualquier documento que pruebe tu identidad Para tener tu nombre ahí y que podamos ver la reserva? ¿Perfecto? Sí, espero Toma, no te preocupes Ah, muy bien Gracias ¿Ves? Ok Perfecto, entonces Permíteme Tomarle Los datos Ponerlo por acá Entonces, tu nombre es Si Me aparece aquí tu reservación Como me sale acá Sería para dos adultos Si no me equivoco En una de nuestras suites principales Si Por siete días Perfecto Ah, bueno Permíteme Poner sus Otros datos Y continuemos Ok Ok Perfecto Permítame Ok Voy a necesitar también Un número de teléfono Un número Un número celular Para poder Llamarlo en caso de cualquier cosa Un número donde podamos encontrarlo Dentro del hotel Claro, un número que vaya a contestar En caso de emergencia solamente Sí Perfecto Y este es el código Ok 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 Perfecto Bueno Me podría también dar Un correo Claro Su correo Para poder mandarle La información Si necesita Una copia De todo lo que vamos a poner acá Claro Sí Perfecto Ah, como su nombre Ok No es fácil Sí Hay gente que Que pone cada cosa En su correo electrónico Pero bueno Y eso es Arroba Gmail Perfecto Ok Entonces ahora que tenemos Su Su información Bueno Como usted ya sabe Este hotel permite A mascotas Así que Veo acá Que usted Cliqueó Hizo clic En la Reservación en línea Para Para una mascota Tengo que tomarle Los datos también Sí Ok ¿Qué tipo de Para registrarla ahora? Ok Bien ¿Qué tipo de De mascota es? Ok Veamos Un gato Un gatito Perfecto Ah ¿Cuál es la edad De este gatito? Cuatro años Qué bello Bien Ah ¿Tiene alguna Enfermedad O algún Cuidado especial Que deberíamos saber Para cuando Lo deje en la guardería? Sí Claro Tenemos ese Tenemos ese Servicio También Que es un lugar Donde usted Pueda dejar Sus mascotas Cuando quiera Relajarse Claro No tiene Ninguna restricción Ah Digo Enfermedad O Ya sabes No Ok Sanito Perfecto Perfecto Ah ¿Cuál es El nombre De su mascota? Claro Es importante También Para que se pueda Sentir más En familia No Ok Ok Qué lindo Ok Bien Y es Una mascota Algo más Asociable O sea Podríamos ponerla Junto Con otras Mascotas O le gusta Más la privacidad Para ponerla Individualmente Algo privado Ok Perfecto Privado Perfecto Bueno Permítame Devolverle Su Su Carne de identidad Antes de que Se me ríe Bueno Le explico La habitación Que usted Contrato Es Una de nuestras Mejores habitaciones Cuenta con un minibar Y por supuesto Que para poder Acceder al minibar Y al servicio De la habitación Tengo que pedir Una tarjeta De crédito Claro Para poder Ir cargando Todo lo que Lo que usted Consuma Y no se preocupe De tener que Estarlo pagando En efectivo Ni nada de eso Ok Muchas gracias Voy a anotar Los datos De la tarjeta Ok Permítame 6 5 12 11 12 12 11 12 Y esto expira Perfecto Voy a chequear atrás para el código de seguridad Ok Muchas gracias Ahí está su tarjeta Ok La habitación también cuenta con una caja de seguridad Para que guarde sus pertenencias más importantes El número de la caja de seguridad va a estar ahí encima en un sobre Sí Cuenta con televisión Por supuesto con canales en HD Y también acceso a Netflix Si desea utilizarlo Claro Hay wifi de última generación en todo el hotel Así que va a tener Bueno no va a tener ningún problema navegando en internet Claro dentro de todo el hotel La clave también va a estar en el papelito que les voy a dar ahora Cuando terminemos el check-in Bueno Como les decía en caso de necesitar algo del minibar Se cargará a la tarjeta que usted me acaba de dar Cuando finalice su estadía con nosotros Sí No, no se va cargando de inmediato Se carga al finalizar la estadía Claro Es mejor Es mucho mejor así Ok Todo lo que necesite Ya sea Champú, acondicionador Jabón Y toda esa cosa Gaseo Incluyendo Cepillos de diente Y toallas Se van a encontrar en el baño de su habitación Sí Eso viene Dentro del precio de la habitación No hay ningún cargo extra Bueno Ok Debo pedirle también una tarjeta de crédito En caso de daños a la habitación Claro en caso de que haya algún accidente Desea usar la misma tarjeta que Que me facilito Hace un momento O Otra tarjeta Otra Ok Perfecto No hay problema Me permite La tarjeta Sí Muchas gracias Ok Voy a anotar los datos rápidamente Ok Ok Ocho 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 Expiración El Perfecto Y el código de seguridad Vamos a voltar a la tarjeta Perfecto, eso sería por las tarjetas entonces, muchas gracias Ahí está Les voy a informar que nuestro hotel recientemente cuenta con un centro de relajación Claro, es un centro especial de relajación, solo dedicado a eso Va a encontrar ahí un spa, salón de belleza, diferentes tipos de masajes con piedras calientes Claro, todos esos masajes, hay también masajes de contracturantes, claro Tenemos también en el centro de relajación jacuzzis, una piscina temperada Salas exclusivas donde puede disfrutar de la ASMR Si, son nuevos Como este es un hotel centrado en la relajación Somos el primer hotel que cuenta con un centro de relajación específicamente Donde puede encontrar ASMR Si, en esa sala encontrará sillones Y sillones muy cómodos, si Claro, intentos individuales, si Usted puede relajarse Y va a encontrar también un set de audífonos Para poder escuchar el ASMR Y bueno, hay una variedad de videos Usted, usted puede elegir En una pantalla Claro Esta sala es a prueba de ruido Así que nada más a interrumpirlo Ni molestarlo mientras se está relajando La sala también tiene una luz muy tenue Para que no le moleste la vista O para que pueda dormir de ser necesario Pero Si necesita Completamente Estar completamente oscuro También podemos darle Algo para que cubra sus ojos, si Perfecto Bueno, también tenemos un bar Que está abierto Desde las 5pm Hasta las 6am Claro Si Hay muy buenos Muy buena música Al bar Contamos también con un gimnasio Que abre las 24 horas Que también tiene un sauna En caso de que quiera usar ese beneficio Que es totalmente gratuito Si La sala de ASMR También No tiene ningún costo extra Los masajes Tienen un pequeño costo Pero Como su habitación Es una de las mejores Tienen mucho descuento En En todo lo que desee Hacer dentro del hotel También tenemos Una maravillosa tienda de regalos Donde puede encontrar Cositas de la zona Claro Cosas típicas Algunas hechas a mano Para que los lleve a casa O los compre Para algún ser querido O de recuerdo Contamos con diferentes tipos De restaurant También Si Creo que son 5 Claro Y cada uno Tiene una temática Diferente Tienen Una gran variedad De De menús Así que estoy segura Que Encontrará algo De su agrado Claro Tengo que informarle También Que Contamos con un servicio Para despertarlo En caso de que sea necesario Durante su estadía Puede ser con desayuno A la habitación Le gustaría apuntarse Claro Es una llamada Para despertarlo Y Como les decía Le llevan El desayuno A la habitación Si Le gustaría Perfecto Dígame por favor Dile ahora Que deseo usar Este servicio Para todos los días Ok Para los días De la semana Entonces Solo 5 días ¿A qué hora Desea su llamada? A las 8 am Ok 8 am Perfecto Tengo que preguntar Para el tema Del desayuno ¿Tiene usted Alguna alergia A algún tipo De comida? ¿Al gluten? Ok Muy importante Preguntar ¿Por qué Si no después No queremos Arruinarle Sus vacaciones Claro que no Bueno ¿Tiene alguna Restricción En su dieta? Algo así Con el azúcar O Ok Perfecto Perfecto Está todo listo Para eso Para la llamada Bien Les informo Que la limpieza De su habitación Será todos los días A las 1 pm Si Pero si no desea Que lo interrumpan Solamente tiene que Poner el letrero Que va a estar Colgado su puerta Por adentro Tiene que ponerlo Por fuera Y El letrerito De no molestar Y Ahí No va a pasar La limpieza Por su cuarto Así nadie Lo molesta Claro Les aviso Que cuando tenga Puesto el letrero Y pida Servicio a la habitación Tiene que Avisar Que si puede Entrar Obviamente El servicio A la habitación Porque si no No van a entrar Si Respetan Mucho La privacidad En este hotel Ok Bueno Si quiere saber Cuáles son las actividades Que puede realizar En los alrededores Claro Como la La zona Y todo eso Tenemos un Un centro De De información Donde le van a dar Todos los folletos Si Claro Le van a Le van a guiar Y también Ah Lo van a informar Sobre las Excursiones Que puede realizar A todas las actividades Que hay En el bosque Alternativo En los lagos Claro Todo eso Y ahí le van a decir Bueno Les van a informar Todo Y puede contratar Un plan Ahí mismo Si Que da por aquí Saliendo Del pasillo A la vuelta Hacia la derecha Claro Si Hay una caseta Y ahí está Toda la información Sobre Las actividades Que puede realizar Acá Bueno Le informo Que también Las vans De transporte Salen Del hotel Así que no Se contrata Algo Alguna excursión O algo así No tiene que Que ir Muy lejos Para Para tomar La van Bueno Les recuerdo También Que Aunque se lo dirán En la La casilla De información Pero igual Les recomiendo A las termas Naturales Que están A muy pocos Kilómetros De acá Y son Maravillosas Todos los turistas Pasan siempre Por ahí Y quedan Encantados Claro Y tenemos Un muy buen Descuento Con las termas Así que Es un gran Beneficio Para usted Bueno ¿Tiene Alguna duda? No No Ok Bueno Voy a activar La tarjeta De acceso A la habitación Entonces Claro Encontramos Que es mucho Más seguro Si Pero Claro Las llaves Son muy Mucho desorden ¿No? La tarjeta Es algo más fácil De De llevar A todas partes Claro Y esta tarjeta Le va a servir Tanto para entrar A su habitación Como para entrar A la sala De ASMR Que Está cerrada ¿Sí? Para que no cualquiera Entre Y Interrumpa a la gente Que está ahí ¿Cierto? Así que solo pueden Entrar las personas Que están con Que posee La tarjeta Claro Permítame activarla Entonces Claro Creo que no la leyó Permítame una vez más Ahí sí Muy bien Acá está Su Su tarjeta Para que Entre A su habitación Perfecto Entonces Ahora que Hemos activado Su tarjeta Ya está Sí Está todo listo Voy a Enviarle Un correo Entonces Con Con todos Los datos Sí Ok Permítame Entonces Enviarle Ese correo fluididades Tom Qui Exha Ese Est Ya hemos enviado el correo Con todos los datos que hemos puesto acá Claro Y hemos entonces Le hemos dado su tarjeta Para informarle Tenemos café, té Y agua y todas esas cosas En el lobby Gratuito Creo que también quedan algunos pastelitos Es por la inauguración de la sala de ASMR Así que cuando vi todavía quedaban Así que voy a pasar por ahí A tomar un café con unos de los pastelitos Bueno Eso Ha sido todo Está Está todo listo Y cuando tenga que Bueno cuando sea ya El último día de su estadía Pase por acá Ahí haremos todo el trámite Para ver cuánto hay que cargar a las tarjetas Y todo eso Ha sido un gusto poder ayudarlo Y que disfrute su estadía en el hotel Nos vemos Bien Hach Gracias por ver el video.